...en un atunero. Bueno, esto no es un silenciador, es un embellecedor. Esto es un MP5 que va a correr un canto y después de alinearlos un poquito, se empuja y se va a quedar metido a través de la ventana. ¿Por qué? Porque aunque él, aunque la persona lo va a cubrirse, entonces cuando tú estás disparando tu compañero se mueve, cuando tú te vas a mover tu compañero es el que dispara y te cubre. Entonces muchas veces hay que acompañar esa potencia de juego con una vez que te metes. ¿Eso de otra forma? Bueno, saludos a todos. Estamos en otro programa más de Orlando Profesor con los apasionados de la seguridad. Y bueno, pues una de las premisas que hemos propuesto con este canal es de dar valor, estar continuamente pues dando valor y si podemos ayudar, pues cuanto más podamos ayudar, pues será mucho mejor pues para todos. Así que hoy vamos a hablar de algo interesantísimo, vamos a hablar de armamento, vamos a hablar con un auténtico instructor de tiro y yo creo que tampoco hay que dilatar más la presentación, sino vamos directamente pues a verlo y vamos a ver si entramos ya en pantalla. Yo creo que sí, que ya nos estamos viendo los dos. Y está con nosotros don Guillermo Parrilla. Buenas tardes, don Guillermo. Buenas tardes, encantado. Llamo con este retintín porque ya a muchos les sonarán, dicen, hombre, ¿quién es Guillermo? Todos te conocen de la asociación y del coloque abierto, ¿no? De esos coloquios abiertos que tenemos ahí, eso es como un boxeo, ¿no? Prácticamente, pero bueno, intentamos pues también pues aclarar temas que sean importantes y aprovechando un poco la coyuntura, pues tenemos un coloque abierto pendiente. A ver si conseguimos ponernos todos de acuerdo con la fecha porque claro, cada uno tiene su trabajo, ¿no? Y es un poco difícil coordinarlo para hablar sobre lo de, bueno, qué pasa con los servicios de emergencia, lo del carácter de autoridad o de agente de autoridad y esas cosillas, ¿no? Que hay mucho que hablar sobre eso. Pero hoy lo que nos interesa es el tema del armamento y bueno, pues si usted no lo conoce, él es instructor de tiro, bueno, aparte de acreditado por el Ministerio de Interior, ¿no? Por la Guardia Civil y también es tirador e instructor deportivo, ¿no? Bueno, soy tirador deportivo, todavía no soy entrenador, pero tiempo al tiempo. Vale, 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 yo, ¿no? Tiempo al tiempo. Pues, bueno, pues aquí todo tuyo. No sé, bueno, habíamos hablado, ¿no? Empezar por el inicio, ¿no? Por el comienzo que es hablar un poquito de la licencia, un poquito de legislación. De dónde estamos y qué es lo que nos ampara. Exactamente. Bueno, pues, a ver, centrándonos en seguridad privada, tenemos un problema, que es que nosotros no somos parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entonces hay muchas leyes que a nosotros no nos aplican directamente, pero que, lógicamente, nosotros tenemos que cumplir porque, bueno, no son... Al final los jueces aplican la legislación que hay en este país sobre armas y a nosotros no solamente nos afecta el reglamento de seguridad privada y la ley de seguridad privada, sino que también, en cierto modo, a la hora de hablar de congruencia, proporcionalidad, los jueces lo que conocen son los reglamentos policiales, lo que es la Convención de Cuba, es, bueno, todo lo que engloba la legislación internacional de armas y, al final, en cierto modo, pues, nos incluyen como una fuerza y cuerpo de seguridad del Estado para algunas cosas, sobre todo cuando es en asuntos tan delicados como es un enfrentamiento armado, que, bueno, que nadie quiere encontrarse, pero que, desgraciadamente, estamos expuestos a ello, todos los profesionales que vamos armados. Entonces, lo primero que quería hablar era de los tipos de licencia que hay. Las licencias están la A, la B, la C, la D, la E y la F. Hay un montón de letras y vamos a desgranar. La A es la que tienen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y fuerzas armadas. La B es la de defensa, la que nos autorizan a ejercer la defensa armada con nuestra propia arma y, bueno, está reservada a colectivos en riesgo y, bueno, exmiembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y, bueno, algún colectivo como antiguamente eran los joyeros, que ahora cada vez hay menos, pero, bueno, jefes de seguridad, directores de seguridad, bueno, hay determinada gente que sí tiene licencia B. Luego está la C, que es la que más nos interesa a nosotros, que es la licencia de guarderío, ¿cómo es? Guarderío, ¿no? Vigilancia y guarderío, creo que le llaman. Sí, vigilancia y guarderío, sí. Sí, que es la que realmente tenemos todo lo que es seguridad privada en todas las especialidades, excepto jefes y directores de seguridad, que ellos no pueden tener la C, excepto también detectives privados y luego se incluye algún otro colectivo que no son directamente seguridad privada, como son en algunas comunidades autónomas los guardas rurales. Los guardas rurales, que no son los guardas rurales de seguridad privada, sino agentes forestales o depende de cómo se llame en cada autonomía, pues hay algunos que sí tienen la licencia C porque la legislación no les permite tener la licencia A, puesto que no son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, bueno, ahí han hecho una especie de, bueno, como entra en vigilancia de guarderío, bueno, pues ya que el tren pasa por esta estación, bueno, pues lo han metido ahí un poquito con calzador, aunque no es del todo correcto, debería haber una categoría aparte. Luego la B y la E son las de caza y la F es la deportiva, que es la que recomiendo a todo el mundo que se saque porque al final la pericia se consigue con miles y miles y miles de tiros y al final hay que ser conscientes de lo que cada uno lleva en el cinturón y no es un juguete, precisamente, lo que llevamos en el cinturón. Son cosas que unos la usan, los deportistas dirán que es una grapadora muy cara, pero la gente que puede utilizarlo para defender su vida o la del resto sabe perfectamente qué es lo que puede hacer ese arma, porque muchas veces seguramente la hayan utilizado o la hayan tenido que por lo menos sacar para evitar un mal mayor. Hombre, yo para apoyar si quieres lo que hice, pues que yo pasé de ser un analfabeto del revolver y disparar muy mal pero fatal y lo que tú dices, apuntarte al tiro olímpico y estar tirando, tirando, tirando y llegar a convertirte en tirador selecto. O sea que puedo dar ejemplo de pesar de ser o de no saber nada hasta conseguirlo. Yo también fui yo, ya sé tiempo de eso, ¿no? Yo a mí también me entró un ataque de responsabilidad y cuando vi que podía sacarme la licencia C decidí federarme y coger pericia y bueno, hasta este momento que es mi pasión, no lo niego, es mi hobby y dedico muchas horas al tiro, ya sea a la instrucción o al tiro deportivo que es realmente lo que yo hago. Entonces, bueno, quería recordar a todos los usuarios de armas el artículo 147 del reglamento de armas que dice textualmente Los usuarios de las armas deberán estar en todo momento en condiciones de controlarlas. En la presencia o proximidad de otras personas deberán actuar con la diligencia y precaución necesarias y comportarse de forma que no puedan causar peligro, daño, perjuicios o molestias a terceras personas o sus bienes. El siguiente artículo dice, y además lo dice que poca gente lo sabe, que estas cosas que llevamos puestas en el momento en el que uno está manejando un arma no puede llevarlas puestas. Igual que para conducir no se permite que llevemos los cascos puestos, unos cascos que estén reproduciendo algún tipo de sonido o reconectados a un audio multimedia, lo que sea, están prohibidos porque se pierde el sonido ambiente que hay. Entonces, cuidado toda esa gente que va con el pinganillo, que va con sistemas, que sí es importante escuchar la emisora, pero más importante es escuchar lo que uno tiene alrededor. Y eso se puede complicar mucho a la hora de que vengan a hacernos una inspección nos podría traer algún que otro problema. Entonces, mucho cuidado con llevar dispositivos de audio conectados y luego es que eso realmente, y la gente, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en transporte público porque los grupos operativos lo llevan mucho, los pinganillos, escoltas, bueno, hay un montón de colectivos que lo llevan y realmente, oye, tiene su peligro. Entonces, bueno, luego quería hablar también, quería que la gente perdiera un poco el miedo a utilizar las armas. Históricamente, los instructores nos han enseñado que el arma da miedo, que el arma no se saca y que si no hay otro arma de fuego en el escenario, uno no puede sacar su arma. Bueno, dentro de que hemos dicho que hay que utilizarla con responsabilidad, también añado que hay que utilizarla con congruencia, con proporcionalidad, todas estas cosas que todos más o menos sabemos y que a todos nos han contado, hay que destacar que las sentencias jueces, si juegan a nuestro favor. Los jueces al final saben que nosotros no somos robots, aunque seamos tiradores selectos, estamos tirando siempre a una distancia concreta, sin ningún tipo de peligro, sin ningún tipo de estrés, de nada, ni siquiera estamos cansados. Nos obligan a ir a los ejercicios de tiro con un descanso previo de ocho horas. Entonces, los jueces son conscientes de estas limitaciones que tenemos nosotros, tanto en el entrenamiento como en las distracciones psíclicas que tenemos en el momento del enfrentamiento armado. Y hay un montón de sentencias. Yo ahora aquí tengo de delante, pues, mira, la sentencia del Tribunal Supremo 13.755 del año 94, que dice una frase, no existe por principio desproporción por el uso del arma de fuego frente a una barra rígida de hierro. Oye, si nos habían dicho que una pistola solamente puede sacarse contra una pistola, no. Y además, desde el año 94, no estamos hablando de una sentencia que digas, no, es que los jueces acaban de cambiar de parecer, no, no, no. Tengo sentencias del 98, tengo sentencias del 82, del 92. Y es que hay que entender una cosa, la proporcionalidad no se mide en el tipo de arma, se mide en el daño que puede producir ese arma. No es lo mismo que te vengan 16 personas con barras, que tú no vas a poder hacer nada contra ellos, con una defensa, o con, ni siquiera con una extensible, ni siquiera con un taser, porque al final disparas a uno con el taser y a los otros 15 que haces con ellos. Entonces, al final los jueces entienden que la proporcionalidad es con el daño que puedes causar. Una barra de hierro o 16 barras de hierro contra tu pistola son proporcionales, claro que sí, porque el daño que te pueden hacer 16 barras de hierro es matarte, que es el mismo daño que tú puedes provocar con tu pistola de fuego. Entonces, al final, bueno, hay que ver ciertas cosas y hay que saber en dónde se está y contra quién estás luchando para ver si es proporcional o no. Y sobre todo, lo más importante, es escribir bien. Si tú justificas en tu informe, en las periciales que te hagan después del incidente armado, si tú justificas correctamente el uso de tu arma de fuego, no vas a tener ningún problema. Otra cosa que viene derivada de la legislación policial es lo de los tiros al aire y los tiros al suelo. Sí, eso te iba a preguntar yo, ¿no? Del cuidado que hay que tener en esas cosas. A ver, todo esto viene de unas directrices europeas y viene de que, bueno, los policías realmente les obligan a hacer un tiro al aire o un tiro al suelo para disuadir. Dejémoslo así. El problema que nos encontramos nosotros, bueno, básicamente son dos. Uno, es la responsabilidad de lo que hay detrás. Cuando tú disparas al aire, una cosa es disparar hacia arriba, va. Entonces, la bala llega al punto más álgido, se para completamente y luego baja dando vueltas, con lo cual la velocidad terminal que llega no es letal. Te va a hacer daño, te va a hacer un mordón, te va a hacer un chichón si te da en la cabeza o te puede incluso romper un hueso del cráneo si te da en la cabeza o una clavícula si te da. Pero no te lo va a matar. El problema es cuando el ángulo del disparo es en diagonal porque entonces va, nunca va a tener una velocidad cero. Siempre va a tener una velocidad derivada de lo que es el movimiento horizontal. Entonces, no va a perder el giro y donde caiga puede llevar una velocidad terminal peligrosa para a quien le caiga. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo intentar, si no queda otra opción de hacer un disparo de advertencia, saber dónde va a parar. Si se da al suelo, va a rebotar. Van a saltar esquirlas, si se fragmenta, va a rebotar con las piedras. Las piedras van a coger la misma velocidad que lleva la bala, el proyectil. Si tú impactas a 1300 metros por segundo contra una piedra, esa piedra va a salir a 1300 metros por segundo. Entonces, a ver dónde va a acabar esa piedra. O a lo mejor no esa piedra, sino las 600 esquirlas de esa piedra. Entonces, hay que saber dónde se dispara. El agua es súper peligrosa porque el agua lo que hace es rebotar como si fuera una superficie dura. Entonces, bueno, yo personalmente estoy en contra de los disparos al aire y al suelo porque no controlas dónde cae ese proyectil y más en zonas urbanas. A lo mejor si estamos en Denia y disparo hacia el mar, bueno, pues sería mala suerte que cayera justo en un barco. Pero si estamos en Madrid y sabemos que estamos rodeados de gente allá por donde vaya o estamos en una casa y no sabemos el grosor que tiene el techo, pues esa bala no sabemos dónde va a llegar. O que a lo mejor haya algo duro encima del techo y rebote y nos caiga. Es que puede pasar. Entonces, tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de las circunstancias en las que disparamos y tener mucho cuidado con eso. Pues ha sido para todos los oyentes. Aquí nos damos puntadas sin hilo. Estamos dando, siempre lo vuelvo a repetir, estamos dando valor. Esto es una clase magistral, gratuita, que estamos dando y que muchos ya quisieran. Yo no sé si en toda la academia se da lo que nosotros contamos aquí. Gracias a los especialistas como tú, que vienen aquí a este punto de encuentro a explicar algunas cosillas. Oye, y es verdad, eso, no sé, una vez me dijo un militar de que una clase que estamos hablando de una operativa de cómo ir caminando por las paredes, ¿no? Y entonces el militar me decía, bueno, claro, si a nosotros nos enseñan, decía él, que si nos pegamos mucho a la pared, pues también puede ser peligroso por el rebote de las balas, ¿no? Sí. Cuando uno está en un túnel, por ejemplo, en el metro, cualquier disparo que vaya a la pared va a rebotar prácticamente en el mismo ángulo porque son paredes lisas. Normalmente son de cemento o de hormigón, de este que es prefabricado, de plancha de hormigón prefabricado. Entonces el rebote va a seguir en la misma velocidad y en el mismo ángulo que llevaba. Entonces, a los militares una de las cosas, cuando van en un túnel, cuando se meten en algún sitio cerrado, lo primero que les enseñan es a ir por el centro. Bueno, eso hay que tomarlo con un poquito de precaución porque realmente al centro todo el mundo dispara, pero en los bordes puedes poner a un equipo en la derecha y otro en la izquierda. Entonces al final divides un poquito el fuego y sobre todo tienes dos líneas de fuego efectivas. Si vas avanzando en paralelo puedes ir disparando dos personas. Si vas en una fila por el centro solamente puedes disparar una persona. Entonces, bueno, es que eso, a ver, así hablando de un frío es muy complicado, pero hay que tener en cuenta que los disparos rebotan y que sobre todo las puntas que llevamos nosotros... Bueno, mira, tengo aquí varios cartuchos que son recargados. Eso, vamos a ver cositas, cositas. A ver, estos son cartuchos inertes. Estos no... Bueno, esto es un... Luego enseñaré. Todos estos cartuchos, que son los que habitualmente llevamos en seguridad privada, son la punta... la tienen de plomo. Luego hay otros cartuchos. Es que no tengo justo aquí ninguno. Si me das dos segundos lo consigo. Sí, bueno, sí, sí. A ver, no te preocupes. Bueno, de lo que viene el compañero para buscar la munición, porque es bueno. Tenemos, no se pierdan el programa, sigan viendo el vídeo porque tenemos muchas armas, tenemos pistolas, hemos traído también revolver e incluso una sorpresa que la vamos a dejar también, pues, para al final del programa de hoy, o para el medio del programa, pues, cuando hablemos, porque en cuestión de armamento, pues, había mucho que decir y no todas las armas que nos dicen que debemos de llevar son las que son. Y a lo mejor nos llevamos sorpresas. Y para descubrir, pues, todo ese tipo de secretos, pues, está aquí el compañero, el instructor de tiro, que, bueno, que, bueno, pues, se ha... nos ha brindado este tiempo y este momento, pues, para explicarnos, pues, todo lo referente o todo lo que podamos dar, lo que nos dé el tiempo sobre el tema de armamento. Tampoco queremos hacer esto muy extenso, pero es verdad de que hay muchas cosas que aclarar y muchas cosas que tenemos que poner. Y, bueno, pues, lo bueno de que sea un vídeo es que podemos utilizar el tiempo que sea necesario para que todas las aplicaciones queden perfectas. Me parece que ya ha regresado, ya le tenemos aquí. Y, bueno, le estaba comentando aquí a la gente, a todos los oyentes, la sorpresa que tenemos aquí preparada. Mira, este es un proyectil con la punta que está cobreada. Esto, la diferencia con el plomo, bueno, el plomo es plomo visto y... a ver. La diferencia es que una va con cobre alrededor y la otra punta va con el plomo a la vista. Aunque no parezca, pero eso negro es pintura. Realmente los cartuchos van con el plomo visto. Bueno, este cartucho que acabo de sacar, que sí lo tenía en la caja fuerte, ese está vivo. Y este es un cartucho inerte que, como yo recargo, me los he fabricado, no les he puesto ni pólvora y el pistón está con aceite para que no pueda explotar. Importante, todas las manipulaciones que se hagan con armas de fuego, en la misma mesa jamás puede haber munición real. Todo lo que sea entrenamiento, ahora yo ya he dejado la munición dentro de la caja fuerte, la real, y toda la que tengo encima de la mesa es munición inerte, otra vez. Oye, y al final una duda, duda que le surge, esto será de primero de vigilante o algo así. Oye, y al final revuelve la munición, ¿qué tiene que ser? ¿La punta de plomo? Blindada, semiblindada. ¿Qué misterio hay con eso de... porque hay mucho bulo y mucha cosa, ¿no? Que nos podrías aclarar con eso. No he encontrado nada escrito que diga que la munición de seguridad privada deba de ser de plomo. No he encontrado nada. Eso no quiere decir que no exista. Posiblemente haya alguna instrucción a la que no tenga yo acceso, porque, bueno, la Guardia Civil sí que es cierto que funciona mucho a través de circulares y las circulares no siempre son públicas, pero no he encontrado nada en la legislación actual publicada que obligue a seguridad privada a utilizar puntas de plomo. ¿Por qué se utiliza la punta de plomo normalmente en seguridad privada? Uno, porque es más barata. Y creo que sobran el resto de las razones, pero, bueno, alguna más se me ocurre. En las galerías de tiro sí que es cierto que muchas veces nos obligan a utilizar la punta de plomo porque los paravalas duran mucho más utilizando munición de plomo que munición blindada o sanitizada o encamisada. Entonces, bueno, como nosotros somos unos usuarios que vamos todos los trimestres a las galerías de tiro, yo creo que por comodidad de no andar comprando más munición que la necesaria, pues se hacen pedidos y toda la munición que se pide en seguridad privada o prácticamente, me atrevería a decir, el 95% de la munición que se gasta en seguridad privada es de plomo. Aparte, la seguridad que te da el plomo es que no rebota. El plomo se destruye. El plomo saltan 200.000 esquirlas y saltan con una velocidad que ya no es peligrosa. Si te dan un ojo, lógicamente, te va a hacer daño. Te puede atravesar la córnea. Bueno, te puede hacer... Sí, de hecho, muchas veces, actuando, recuerdo, hace años, ¿eh? Pero que independientemente de que hay que cambiar la munición, ¿no? Y es una oportunidad y el tiro para cambiarla. Claro, pero sí, ahora tengo un mente, ahora que lo dice de los instructores, decirle, no, vamos a utilizar la de plomo para el tiro y después la blindada la ponemos ya una vez que hayamos finalizado el ejercicio de tiro, ya los cargadores, esto nos está hablando de tiro de escolta, y si una vez que hagamos el tiro, entonces ya ponemos la blindada en los cargadores. Pero eso tiene un peligro y es la foto que creo que vas a poner de la munición. Bueno, a ver si podemos verla. Sí, dime cuál de ellas, la que están todas ahí en... Sí, esa, por ejemplo. Tengo la de las dos balas doradas que salen ahí y luego tengo la de que están... Bueno, vamos a empezar con una. Voy a ponerme las gafas porque esto de hacerme viejo, esto ya no veo, vamos, ni pegado al ordenador. El problema de utilizar una munición para tiro y otra munición para el servicio es que la munición se rompe. Tengo aquí otra marcada exactamente igual y quiero que veáis una cosa. En este caso de la munición que se ve perfectamente que está abollada, ¿vale? Esto es una bala real. Voy a ponerla cerca para que se vea. El problema de esta munición... Os presento mi revólver. Ajá, encantado. El problema de la munición abollada es que no entra. Señores, ¿qué ha pasado? Cuando voy a echar mano de la canana y me encuentro un cartucho que está abollado, no entra en ningún alveolo. ¿Y ahora qué hacemos? Ya tengo, si ya voy limitado de munición habitualmente, que solamente puedo llevar 25 cartuchos y encima los llevo en mal estado, con óxido o los llevo abollados y no entran en ningún alveolo del tambor, pues estamos perdiendo una oportunidad de oro que nos puede salvar la vida. Es que no se nos puede olvidar que la munición hay que mantenerla en óptimas condiciones. Y la munición, cada vez que vamos a tiro, se debe de llevar la munición que tenemos en nuestro servicio y sustituirla por munición nueva. Porque está el peligro de que se oxide. A ver si puedes poner la siguiente imagen. Sí, vamos a buscar la siguiente imagen. A ver, que todos nos hemos sentado y el problema de las cananas es que tal y como están diseñadas, siempre van en la parte de atrás, en la parte de la espalda. Entonces, en el centro de control nos sentamos en la silla, en el coche vamos en el asiento y al final la munición sufre. La munición, bueno, este tipo de munición está totalmente oxidada. Si vemos los dos cartuchos de arriba, los que están en la parte superior, tienen celo. Esos dos cartuchos tienen celo alrededor. Hostia. No me había dado cuenta, eh. Ya, ya, ya. Esos dos cartuchos se han sacado de un servicio. Estos cartuchos, cuando se hizo la inspección en un servicio, bueno, miento, cuando se hizo la inspección no. Cuando se compraron las armas, cuando se subrogó la gente de ese servicio, la empresa que entró compró todo el armamento y la munición y esa munición venía en una de las cananas. Estaba totalmente corroída. Esa munición, a lo mejor llevaban esa canana pasando sudor, agua, lluvia, lo que sea. A lo mejor llevaba 10 años. ¿Alguien tiene la garantía de que esa munición sigue funcionando? Bueno, pues yo no la tengo y créeme que no quiero probarla. Porque esa persona que le ha puesto celo al cartucho era porque a lo mejor la canana estaba en mal estado, no se sujetaban bien los cartuchos, se le caían y dijo, le vamos a poner celo. El problema de ponerle celo es que luego no entra en el tambor, no entra en los alveolos, que es donde tiene que entrar. Al final la munición entra muy justa en el cilindro y tiene que entrar justa. Es que no hay otra forma. Voy a coger uno de los cartuchos inertes. Ok, perfecto. Una demostración. El cartucho no baila, no tiene ningún tipo de juego dentro del cilindro. Al final están diseñados para que el calibre del cañón y el calibre de los alveolos sea el mismo que el proyectil. ¿Para qué? Para que no haya holguras. Si evitamos las holguras, no salen los gases alrededor del proyectil y al no salir los gases, todo el empuje va hacia adelante, que es lo que nos interesa. Empujar el proyectil a través del cañón para que salga por la boca de fuego. Que salga hacia adelante, no hacia atrás. El problema que podemos encontrarnos cuando tenemos un proyectil en mal estado, abollado en la punta o lo que sea, es que podría no llegar a salir del cañón. Si no sale del cañón porque la pólvora esté en mal estado, porque le haya entrado agua, al final los cartuchos, es que no se ve del todo, pero este tiene cierta holgura. Este cartucho, que es el abollado que hemos visto antes, la punta se mueve. Entonces, yo no puedo garantizar que la pólvora que vaya aquí dentro esté en buen estado. Yo jamás dispararía este cartucho, porque este cartucho no sé dónde ha estado, no sé quién lo ha llevado. Bueno, en mi caso sí sé quién lo ha llevado, sí sé cómo se ha abollado, pero cuando yo recibo una canana de un servicio en el que somos 50 vigilantes, yo no sé qué ha pasado con ese cartucho antes. Por eso, la importancia de que toda la munición que hay en los servicios sea regularmente cambiada. Esto es un toque de atención a todos los jefes de seguridad que hay en las empresas que, por favor, cuando a principio de año se compra la munición para hacer los ejercicios de tiro, no cuesta nada mandar a un delegado de seguridad por todos los servicios, sé que son muchos, pero hay que hacerlo, y cambiar toda la munición. Si es que es algo que es totalmente necesario y afortunadamente... O al igual aprovechar mejor el mismo ejercicio de tiro y cambiarlo ahí in situ. Claro, pero el problema es que normalmente tú guardas la dotación de los revólveres junto con el arma en los armeros. Entonces es muy complicado que las armas de los servicios vayan separadas de su munición. Y desgraciadamente otra de las cosas que nos encontramos muchas veces es que la gran mayoría de las empresas no llevan los revólveres que están en los servicios a los ejercicios de tiro. No sé si hay por ahí una foto de un revólver destruido. Es un Rossi. Esa foto es un revólver que se utilizó en un ejercicio de tiro después de una subrogación. Se llevó para hacer el ejercicio de tiro obligatorio y explotó. Explotó. Nadie sabe por qué. Seguramente tendría alguna hernia en el cañón, alguna obstrucción parcial que nadie habría... Tiene un revólver de color negro que está en pieza. Sí, sí. Pues no es que esté en piezas, es que ha explotado. Ah, que ha explotado. Claro. Porque, bueno, ese cañón, ese revólver en concreto tenía una fisura en el armazón y explota por arriba. Y, bueno, pues el problema ya no es que te encuentres... ¿Ves? Está completamente destrozado. El problema es, aparte de que puedes perder un dedo, porque puedes perder un dedo, el problema ya no es solamente eso, sino que es que te deja indefenso en un enfrentamiento armado. Es que si tú estás en la calle y sacas ese revólver y al primer disparo se destruye, ¿con qué te defiendes? Como no lances la empuñadura, que es la única parte que te queda útil, no puedes hacer otra cosa. Entonces, señores, seamos conscientes de que lo que llevamos es un arma de fuego. Ese es el arma de fuego. Ese. Y tiene que estar en buen estado. Tiene que estar bien mantenido, tiene que estar con su tiro obligatorio. Recordemos que es obligatorio, por ley, llevar todas las armas de seguridad privada, al menos a un ejercicio de tiro al año. No se hace. En muchas empresas no se hace. Entonces, ese jefe de seguridad delegado de la delegación que toque, aparte de llevar esa munición al ejercicio de tiro, debería de llevar esa munición con un arma de repuesto a ese servicio y llevarse ese arma para que haga el ejercicio de tiro. Se puede hacer de una forma muy sencilla. Todos sabemos que hay cuatro trimestres de tiro. Bueno, en caso de los vigilantes, dos trimestres más luego el ejercicio de tiro anual. Si tú el primer trimestre llevas los que tienes depositados en la caja fuerte y una vez que ya han pasado todos por tiro de los que tienes depositados, los vas cambiando por los que tienes en los servicios, al final del año todos los revólveres van a tiro. Todos. Porque al final, como todos los vigilantes van a tiro, pues todos los revólveres tienen que ir a tiro. Así es que no hay más discusión en eso. Entonces, a la vez que se va a cambiar ese revólver, lo conveniente sería recuperar esa munición que lleva ya un año en las cananas y poner a disposición de los vigilantes la nueva munición. Conozco recientemente el caso de una persona que se ha negado a llevar una munición en mal estado y un revólver en mal estado. Tenía el alza... Bueno, no tenía alza directamente. Y entonces, cuando lo fue a enfundar, le dijo al jefe de equipo que no tenía alza. El guión sí tenía, pero el alza se la había caído. Disparaba a ojo, disparaba a ojo. Claro. Que me falta aquí esta pieza. ¿Dónde está esta pieza? Ah, esto dispara. Si da igual, si dispara. Bueno, pero... Pero es que esto no está como para llevarlo en el cinturón. Y el tío se negó a llevarlo en el cinturón. Bueno, pues fue sancionado por la empresa. Afortunadamente llegó a juicio y le dijo el juez Oye, creo que es un poco fuerte creo que es un poco fuerte sancionar a una persona por llevar un arma que no está en condiciones de ser portada. Entonces, si la falta de mantenimiento es achacable a la empresa que es la que tiene obligación de mantener las armas en buen estado veo normal que este vigilante se haya negado a llevar este arma en este estado. Entonces, bueno, a ver, es que volvemos a lo mismo. Volvemos a estar a expensas de que alguien tome una decisión. Y mira que es difícil, ¿eh? Porque la experiencia que yo tengo por lo menos aquí donde estoy trabajando ahora en el norte no estoy hablando ahora, sino de hace años Una época es que estuve yo con las funciones delegadas de jefes de seguridad en una empresa que, bueno, se puede decir porque ya no existe era Casesa Castellana de Seguridad Y, vamos, yo recuerdo que, por ejemplo la Guardia Civil hace inspecciones en los armeros de los servicios y ya te digo yo que te miraban el revólver de arriba o abajo y luego aparte te hacían inspecciones en la delegación en la delegación, te hacían abrir el armero de arriba o abajo sacar toda la munición, contar cartucho a cartucho todas las municiones Por supuesto Eso es la unidad provincial, me refiero de la provincia Pero ¿cuántas veces se hace eso? Pero es que después te venía, por sorpresa a lo mejor te venía de intervención de armas de Madrid, de la Guardia Civil y de así otra inspección también Pero ¿cuántas veces se hace eso? No, por eso digo yo que eso dependerá de las delegaciones de los sitios y las posibilidades también en los sitios Si se hiciera más, seguro que se sacarían más armas Ahí está También tengo la experiencia de Contrae Yo tengo la experiencia de Incanaria de estar trabajando y ya sabes, lo típico que parece un chiste pero que es real que el tambor, pum, al piso, se va al suelo Lo que me has dicho tú del alza el revólver sin el alza eso lo he visto montones de veces también Yo eso, no es que lo haya visto es que yo lo he sufrido como instructor Yo solo he tenido en directo en la mano un revólver al que se le cayó el tambor y es tan sencillo Bueno, es que justo lo estaba desmontando Justo lo estaba desmontando Esta varilla, la responsable con esta varilla es la que va aquí insertada que es la que sujeta todo el mecanismo y simplemente salir el tambor de su alojamiento y quedarse por el suelo Eso lo he visto yo y no es tan raro A mi lo que me preocupa es que no es tan raro Sí Ahora, ¿la guardia civil está haciendo su labor correctamente? Porque lo primero que hay que preguntarse es eso Si se pesionara más, ¿no? Si se visitaran más los armeros Se contarían cosas como esta Ya no en los armeros sino en los propios ejercicios de tiro Es que a los ejercicios de tiro normalmente van las peores armas Entonces, si la guardia civil en el momento en el que ve las armas porque las armas las coge mira la guía te mira la licencia te mira el carnet de conducir o sea, el carnet de identidad En el momento en el que coge ese revólver y ve que no está apto tan sencillo como mirar si están más o menos alineadas porque tiene los revólveres lo bueno que tienen es que tienen estas estas líneas y entonces cuando uno va a apuntar con alinear estas miras a través de las guías con el guión pues ya sería suficiente para ver si está alineado o no está alineado Entonces vale que no es el momento y vale que la guardia civil no es la que debería de estar pendiente pero cuando en una galería de tiro se cae un tambor ahí debería decirle a la empresa oye usted tiene la responsabilidad de tener en buen estado los revólveres cuando uno va a un ejercicio de tiro y el tambor no gira porque yo eso lo he vivido que el tambor tú a lo mejor bueno no en mi empresa pero si como los instructores estamos para varias empresas llegar porque un vigilante te levanta la mano en la galería y decir a ver ¿qué es lo que te pasa? pues es que no consigo disparar no consigo llevar el dedo hacia atrás del disparador y hacer efectuar el disparo ¿por qué no puede? ¿por qué no podía esa persona? porque es que el tambor no giraba estaba completamente gripado no estaba no tenía este juego entonces en el momento en el que eso ocurre se llama a la empresa y se le pide por favor que mantengan los revólveres y a la semana siguiente como tienes el número de la guía y el número de identificación de ese revólver a la semana siguiente o le das un plazo de 15 días se vuelve a se les cita para pasar revista de ese arma ¿ha solucionado usted el problema con esas armas? sí pues ya está no hace falta que hagas más pero cuando hay un problema como un arma en un ejercicio de tiro lo mínimo es que se les cite a la empresa y se les obligue a llevar ese revólver a mantenimiento y se presente en la revista se les cite para una revista extraordinaria y se verifique que se ha hecho ese mantenimiento correcto y certificado por un armero oye y ahora que ha sacado el tema quien se encarga de la empresa del mantenimiento de los revólver me refiero igual que existe el delegado de prevención de riesgos laborales hay un delegado de los vigilantes de seguridad al cual se le puede decir oiga este arma es una mierda iba a decir una cosa pero no lo voy a decir porque si no youtube me censura el vídeo pero métetela llévala a reparar pues si hay una figura que se llama nadie muy bien es una persona importantísima dentro de las empresas actualmente no existe la figura del armero normalmente son los custodias son los los vigilantes que se encargan pues en el centro de control o los vigilantes que custodian el armero los que te entregan el arma te dicen esta es tu munición esta es tu arma este es el libro que tienes que firmar firma y ya está ojalá ojalá los delegados de seguridad se tomaran más en serio sus funciones y o los jefes de seguridad delegaran en alguna persona en concreto el mantenimiento de las armas al final son los instructores los que tú les ves trabajando en las galerías de tiro limpiando las armas antes de entregarlas a los vigilantes y desgraciadamente yo solo conozco tres empresas que tengan tres personas dedicadas en exclusiva a las armas el resto compaginan su trabajo con las labores de inspección con las labores de coordinación con las de jefe de seguridad y al final el problema es que como nadie se encarga nadie se responsabiliza de ese trabajo y las empresas pequeñas sobre todo delegan en las armerías la labor de mantenimiento pero claro ese mantenimiento cuesta dinero entonces al final se llevan cuando algún arma tiene algún problema pero no se llevan asiduamente bueno que ya te digo yo que el arma va a la armería cuando estaba muerta prácticamente sí 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 pues en el caso del Rossi este este Rossi llegó a una armería a ver si alguien lo podía soldar y les dijeron en la armería mira es que por mucho que yo lo suelde esto no va a ser seguro pero es que a ver hay empresas yo tengo relación con una armería que es donde yo compro la munición y a mí lo que me dice la persona que se encarga de las armas es a mí me llegan auténticas porquerías al taller para que las arregle hay algunas que recomiendo que no se lleven y dicen na si solo van a tiro si esas no van a estar en ningún servicio armado no te preocupes o empresas que por ejemplo te llegan y te dicen oye acabo de coger un servicio armado para 35 personas dame 35 revólveres los más baratos bueno los más baratos a ver los hay de una gama baja ya muy usados muy trillados esos 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 pero es que por 10 euros más por revolver tienes ya unos revolveres un poco pero es que 10 euros por revolver son 350 euros y no me merece la pena y al final se llevan los 35 de 30 euros entonces el problema es ves aquí tenemos un una un revólver que el alza lo tiene totalmente fuera de punto es que a ver creemos de verdad que que las armas están bien mantenidas y es mentira es que yo la triste realidad que me encuentro y yo he estado a ver no como instructor pero sí como tirador he visto bueno y como instructor he visto armas de muchas empresas y a mí me ha dado vergüenza a mí sin citar nombres pero empresas grandes empresas pequeñas empresas medianas y y dan miedo los revolveres dan miedo en muchas de las empresas en las que en las que desgraciadamente he tenido el el dudoso honor de instruir entonces bueno a ver se lo dices al jefe de seguridad como instructor yo le digo oye hemos tenido 16 interrupciones en parte al mal mantenimiento de las armas pero ya queda en la mano del jefe de seguridad o del delegado de seguridad que vaya al campo de tiro en ese momento pues el el decirselo a los superiores o no hacer nada entonces bueno pues ahí desgraciadamente bueno pues es un mundo muy complicado hay una foto que me llama mucho la atención voy a buscarla que es la de ahora que como estamos hablando de la munición y de los defectos y todo eso que es la de a ver si la encuentro por aquí esta es la de la canana esta foto pues lo mismo una canana pues llena de roña una canana que lleva puesta en un cinturón 25 años y que nadie se ha preocupado de mantenerla en buen estado y ya no es que no la mantengas en buen estado al final el cuero es orgánico entonces al final el cuero tiene una vida útil aparte con lo que te decía de de esta armería él me decía una cosa que hay tres tipos de cuero el cuero natural que son las bueno las tiras de cuero de piel cortadas luego hay otras que son tiras de cuero que son más finas y que lo que han hecho ha sido pegarlas con algún tipo de cola unas a otras que si vemos en lo alto de la imagen tiene pinta de ser de este tipo de cuero que hay como tres láminas se ven que hay tres láminas como una lámina más clara en el centro pues eso es posiblemente porque estén pegadas y luego hay desechos de cuero que son trozos que se pasan por la trituradora se encolan y se tallan por así decirlo se les da la forma se pintan de negro para que parezca cuero y se lanzan al mercado claro la diferencia entre comprarlos esos chinos esos cinturones chinos esas canadas chinas y comprarlas de cuero pues a lo mejor son 30 euros de diferencia por cinturón que pasa que las empresas muchas veces no tienen esos márgenes de beneficio que permitan comprar el cuero bueno entonces lo que nos encontramos es cuero que se degrada rápidamente que al final se ensucia que coge roña y que no nos permite sacar los cartuchos en la velocidad correcta entonces ¿cuál sería una posible solución? bueno pues yo traigo aquí una posible solución estos se llaman speed loaders estos cacharritos van metidos en su funda llevas una funda de cordura estamos hablando de que el conjunto cuesta 14 euros o sea no es no es bueno con la funda a lo mejor cuesta un poquito más 16 euros 16 euros comprados por mí si es una empresa de seguridad es posible que les hagan un descuento por comprar toda la munición al año esto se llevaría en el cinturón lo único que tienes que hacer es abrir la funda sacar los cartuchos estos son cartuchos inertes no se puede introducir cartuchos que no sean inertes en nuestras armas y lo único que hay que hacer es introducirlos se gira la pestañita que hay arriba y se sueltan y ya están cargados perfecto ¿cuánto hemos tardado? ¿hemos tardado lo mismo que en sacar los 6 cartuchos del cinturón? no ¿verdad? sí creo que tengo tenemos un vídeo ¿no? voy a a buscarlo porque y bueno lo has lo comentas porque no tiene sonido sí y vas comentando la jugada vamos a ver el vídeo ¿cuál vídeo que es este? sí es este ¿no? ok voy a darle al se está viendo ¿no? sí se está viendo a ver muy bien voy a darle al play y vas comentando tenemos el speed loader que lo que tienen son unas un mecanismo que al girarlo tiene esas pestañitas que lo que hacen es enganchar los cartuchos es tan fácil como llevarlos así puestos en dentro de su funda tiene una posición para soltarlo y una posición para trabarlos y lo único que habría que hacer es abrir el tambor extraer los anteriores cartuchos que como no tengo más inertes no he podido y se introducen así de sencillo se cierra el tambor y ya estás listo para pegar el siguiente disparo esto nos evita sobre todo los problemas en la canana que al final el cuero se degrada nos evita que los que los cartuchos se aboyen porque al ir dentro de su funda y no ir en la posición de espalda los cartuchos no se aboyan y luego tiene la velocidad sobre todo tiene la velocidad y en un enfrentamiento armado no nos vamos a equivocar lo importante no es apuntar siempre desgraciadamente hay veces que el tiro instintivo es más importante y la potencia de fuego es más importante que pegar un solo disparo preciso hay dos tipos de pensamiento oye lo que no se ha resuelto con seis disparos no se va a arreglar con diez pero hay otra forma que es que si lo necesito el problema sería no llevarlo entonces sí que en esto que hemos hablado de la congruencia la proporcionalidad bueno pues es muy importante tener en cuenta que los disparos no se pueden escapar que los disparos no puedes tirarlos al tuntún pero el problema muchas veces es que para moverte necesitas hacer un disparo disuasorio vale cubrir al compañero para que se pueda mover entonces lo que haces es disparar para que tu compañero se mueva para obligarles a retroceder o a cubrirse y entonces cuando tú estás disparando tu compañero se mueve cuando tú te vas a mover tu compañero es el que dispara y te cubre entonces muchas veces hay que acompañar esa potencia de fuego con una velocidad de recarga desgraciadamente los vigilantes no tenemos pistola desgraciadamente los vigilantes tenemos esa limitación que es que no podemos llevar una pistola y entonces la potencia de fuego que tenemos está limitada a 6 bueno pues vamos a evitar esto vamos a pedirle permiso a nuestro jefe de seguridad y vamos a llevar simplemente estos speed loaders que nos pueden salvar la vida que es que llevar simplemente esto en su funda nos puede salvar la vida porque por lo menos llevando dos que son 30 euros a ver que no nos engañemos que es que no es caro llevar dos aunque sean 50 euros es que 50 euros pero que te va a durar 10 años entonces gastarse 50 euros ahora viene la la pregunta del millón que muchos se estarán preguntando ahora esto pero no es obligatorio el uso de la canada famosa de los 19 cartuchos o los 15 ahora no son 19 más los 6 o sea en total seguridad privada podemos llevar 25 cartuchos no digo en la misma canada que solo claro en la canada 19 y los 6 dentro del tambor pero en el caso de la pistola de los escoltas fíjate como es la cosa también son 25 entonces por ejemplo yo llevo 17 17 en mi cargador más otro en la recámara en el otro cargador de backup solo puedo llevar 6 cartuchos es muy triste es muy triste que la legislación te ponga un límite oye vamos a vamos a establecer que si la rotación del arma serán 25 cartuchos pero por lo menos deja a los escoltas llevar más llevar los 2 cargadores completos o 3 ¿cuál es el problema de una escolta llevando 3 cargadores? que tiene mucha munición y eso es un problema ¿qué pasa? que no se confía en el escolta no se confía en el vigilante en que pueda llevar más de 25 cartuchos sí eso es siempre algo que entonces lo de llevarlo en la canana o no volvemos a lo mismo del plomo no he encontrado nada en ninguna legislación que te prohíba llevar la munición fuera de la canana es que de hecho cuando yo no sabía que eso se llamaba así porque en aquella época nosotros nosotros en aquella época te estoy hablando hace 30 años fíjate pues imagínate no había existido internet ni nada de eso lo que conocíamos lo conocíamos de las revistas entonces tenía una revista americana y uno decía oye mira esto que me parece un tambor que se puede poner el revólver y tal y yo recuerdo de siendo vj de un compañero y yo comprarnos lo que tú estás enseñando ahora nosotros llamamos cargadores de tambor ¿vale? y lo llevamos y luego cuando salió la ley del 92 nos obligaron a quitarlo porque en esa ley del 92 ahí el reglamento sí especificaba la canana de 15 cartuchos que era la canana de aquella época era de 15 cartuchos y luego eso se volvió a cambiar otra vez ya con el tiempo pero sí recuerdo que fue una involución de sí yo yo en la ley del 92 sí que se especificaba que la munición no iba dentro del revólver debía de ir en la canana pero ahora mismo ese artículo se ha eliminado entonces ¿qué es lo que debemos hacer para poder llevar un speed loader? pues desgraciadamente o afortunadamente tenemos la posibilidad de avisar a nuestro jefe de seguridad nuestro jefe de seguridad estoy convencido de que no va a querer pagar el importe de utilizar un speed loader pero siempre nos queda la opción de a ver ¿qué es mi culo? hablando en plata que lo que va a proteger esto es mi culo que yo quiero seguir llegando a casa entonces ¿qué son? una inversión de 25 cartuchos para una persona que además está cobrando más por llevar el arma oye pues vamos a invertir un poco en nuestra seguridad vamos a pedirle al jefe de seguridad que nos permita llevar la munición en vez de en la canana en los speed loader y lo vamos a justificar oye vamos a justificarlo en que actualmente no se obliga a llevarlo en la canana vamos a justificarlo como que es un un es un asunto de nuestra seguridad y que a ellos lo único que no les va a traer ningún problema porque si es un material que está autorizado por la empresa de seguridad pues no va a haber ningún problema entonces es tan fácil como eso como escribir yo conozco una persona que está en un servicio armado y que su jefe de seguridad no le ha puesto absolutamente ningún problema se elevó consulta a su intervención de armas la intervención de armas dijo que no existía ningún impedimento para utilizar los speed loaders y este vigilante va con su con su cargador rápido pues una información bastante buena para todos los que estén interesados en en adquirirlo si es que al final no paramos de dar valor aquí en el en el en el programa esto no se paga ni con todo el oro del mundo y luego bueno no sé si tengo otro vídeo también del revólver no creo que teníamos voy a buscarlo voy a ver porque ya con tanto yo creo que que nos faltaba hablar del mantenimiento de las armas de las zonas de lubricación en los revólveres es importante dentro del cajón de mecanismo yo creo que a ver este vídeo no ah sí bueno esta es la forma claro este vídeo sí ok voy a creo que tiene sonido ¿no? le ponemos sonido sí este va con sonido pero yo no le he puesto sonido entonces vamos a poner el sonido bueno si no de todas formas ese era un era un vídeo que al final es lo que hemos estado hablando la forma de recargarlo hay varias formas de recargarlo la gente normalmente lo que hace es empuñar con la misma con la misma mano ya está a ver desde la posición de empuño solamente tienes que tirar coger el cartucho que sea lo metes empujas y ya empuñas hecho de otra forma costaría incluso el hecho de desmunicionar aquí lo puedes tirar mientras coges el siguiente cartucho claro esto era un vídeo de instrucción que le hice yo a unos alumnos que me hicieron una pregunta ellos querían saber si era más sencillo utilizar el revólver y municionar con la izquierda o municionar con la derecha yo personalmente pero en base a mi entrenamiento esto luego cada uno tendrá que ver cómo lo hace más rápido eso es conveniente por eso yo recomiendo siempre tener un revólver en casa estar federado y tener un revólver que es el arma con el que trabajamos entonces ¿qué es más fácil? apretar con la derecha apretar con la izquierda y ir municionando con la derecha o con la misma con el mismo arma que empuña también se puede hacer bueno pues yo personalmente soy más tengo más pericia sacando los cartuchos con la con la derecha que con la izquierda entonces yo aunque yo empuñe con la derecha lo que hago es cambiar la empuñadura aprieto para sacar los cartuchos con el dedo índice y mientras voy sacando pues si llevo los speed loader el speed loader estas personas me preguntaban sacarlo de la canana entonces bueno pues hacía el gesto de sacarlo de la canana e introducir el cartucho pero pero yo personalmente creo que es a nivel técnico es más sencillo la puntería fina con tu mano más hábil y la puntería fina al final es coger los cartuchos entonces todo depende de tu entrenamiento si lo tienes 10 millones de veces entrenado pues podrás hacerlo a lo mejor con la izquierda pero yo personalmente prefiero hacerlo con la derecha pero bueno es algo totalmente personal por ejemplo con la pistola que la presento esta no es una pistola en primer plano es mi pistola con la que yo entreno al final yo no deshago el empuñamiento para recargar yo lo que hago es llevarla a la altura de 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 la cara vale y yo hago el cambio de cargador desde esta posición el índice es el que guía el cargador hacia adentro porque bueno esta pistola lo bueno que tiene es que tiene un pequeño embudo aquí entonces me permite recargar un poco más rápido vale pero bueno esto es una pistola de competición no tiene nada que ver con una pistola de 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 seguridad privada importante en las mejoras yo no yo no lo he hecho porque son mis armas las acabo de sacar de mi armero pero lo primero que hay que hacer al ver un arma de fuego es comprobar que no hay ningún cartucho vale y que no está puesto el cargador lo primero te dan un arma lo primero que tienes que hacer es darte la vuelta hacia un lugar seguro comprobar que la recámara está vacía mirarla bien vale incluso se puede mirar a través del agujero de la ventana que no esté el cargador insertado y como como el como ha quedado montado se dispara con el revólver igual con el revólver a ti te entregar un revólver lo primero que te lo deberían de entregar siempre abierto yo el revólver lo entrego así porque porque la persona que lo va a empuñar ve que está vacía el arma que yo le entrego entonces yo cuando entrego un arma siempre la entrego abierta y el dedito metido a través de la ventana porque porque aunque él aunque la persona a la que yo le estoy dando el arma introduzca un cartucho si intenta cerrar no puede no puede entonces como mi seguridad es lo primero yo las armas las entrego así abiertas para que siempre se vean y una pistola lo mismo una pistola si si se lleva la corredora atrás se levanta el el la retenida y se entrega con la recámara abierta y el dedito en el en el guardamonte y así no hay ningún problema se ve que el cargador está vacío y que la recámara está abierta entonces cuando tú entregas un arma así se entiende que la estás entregando asegurada vale pero si te la entregan cerrada repito compruebas y como el martillo está atrás disparas en vacío ahora viene la pregunta del del millón pistola versus revólver ¿por qué? ¿por qué esa manía de de que el vigilante de seguridad no lleve revólver? ¿tú lo has entendido alguna vez? la manía de que lleve revólver de que no lleve perdón de que lleve revólver y no pueda llevar una pistola el vigilante no lo entiendo ¿a quién se ha forrado vendiendo revólveres? bueno sí sí tú ten en cuenta que todas las policías locales la policía nacional la guardia civil bueno la guardia civil lleva ya muchos años con pistola pero la policía nacional sí se ha quitado un montón de revólveres de 4 pulgadas que son los que utiliza la seguridad privada las policías locales hasta bueno este revólver de hecho viene de una policía local yo se lo he comprado directamente en el ayuntamiento y que de hecho yo lo tengo para entrenar pero no sé si se ve que voy a ponerla en primer plano el guión no está golpeado ¿vale? este problema de la falta aquí se ve bien ahí esa esquina le falta el problema del mantenimiento de las armas bueno aparte que la cacha está en este estado tengo otra más nueva pero quería enseñar la cacha original el problema de la falta de mantenimiento no es exclusiva de seguridad privada mal endémico es un mal de todos los cuerpos privados y públicos entonces a ver la pistola es más cara porque un revólver de una policía local lo puedes conseguir desde 30 35 50 euros y una pistola ya lo mínimo que te cuesta son 300 una una glock antigua de segunda mano estamos hablando si son nuevas ya son 500 600 euros pero es que un revólver te va a costar lo mismo lo que pasa es que revólveres de segunda mano con 50 años hay un montón y pistolas con 50 años que todavía sirvan no hay tantas entonces al final que seguridad privada lleve pistola lleve revólver es una cuestión de costes no hay otra razón ninguna porque bueno podría haber otra razón que es que no se confía en la pericia del vigilante y al final el revólver te da más confianza porque pesa más el disparador bueno no hay que ser ingeniero para llevar una pistola teniendo en cuenta de que esto no lleva ningún solo seguro manual siempre hay un cartucho enfrentado al al cañón siempre o sea que la pistola igual que se podría elegir no llevar cartucho en recámara que a mi forma de ver para una escolta no tiene ningún tipo de sentido para un policía totalmente todavía menos excepto que estés en algún lugar bueno que debas llevar una precaución especial con tu arma de fuego pero yo creo que las armas están por utilizarse y no llevar un cartucho dentro de la pistola o dentro del revólver sería un error llevar un alveolo vacío llevar un ahí yo por ejemplo conozco un policía que llevaba hasta que le dije que estaba loco una bala de fogueo como primera bala entonces le llevé a un campo de tiro y le dije venga dispara pero quita la de fuego no 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 quites la de fuego dispara y el tío disparó ¿sabes cuál fue el problema que se encontró? que la bala de fogueo no tenía la fuerza suficiente como para llevar la corredera atrás entonces le tocó montar otra vez el arma para meter el siguiente cartucho y le dije como esto te pasa en la calle no vas a saber por qué tu pistola no dispara tú vas a hacer plic 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 hasta que digas ¡ay va! que no he sacado la de fogueo y entonces tiras de la corredera y ya pum 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 pero hasta que caes porque volvemos a lo mismo no tenemos entrenamiento suficiente muchas veces vamos te lo he dicho antes de empezar el vídeo desde noviembre tengo una aplicación que en el que yo voy metiendo los disparos en seco bueno tengo una un láser que con el que yo entreno ahora os lo enseñaré y llevo tres mil disparos en vacío tres mil disparos con el láser este tengo mis dianitas en casa a ver qué persona puede decir que en cuatro meses ha pegado tres mil disparos más los que llevo en el campo de tiro que esos van aparte esos no los no los cuento no los cuento porque no los quiero contar pero pero el haber hecho mil disparos en seco en casa a lo mejor no seré no seré un buen tirador pero lo que sí sé es que pericia tengo porque al final es cuestión de práctica y eso de llevar siempre el arma el recuerdo de un instructor de escoltas que decía que la pistola él decía en la discusión era pues esto que estamos hablando que si pongo la primera bala que sea de fogueo que si la llevo contada que si la llevo con la bala en la recámara que si la llevo con el cargador que si lo llevo sin cargador esa era la discusión y este contestaba dependiendo también del caso porque hay que diferenciar pero decía tú llevas el arma como te dé la gana pero siempre llévala igual porque el día tengas que usarla el estrés que vas a superar no te vas a acordar de que en forma tenías el arma a ver hay dos cosas uno siempre llévala de la misma forma como en trenes llévala en la calle el problema es que uno nos falta entrenamiento y dos nos pensamos que nos va a dar tiempo a ponernos el cinturón de seguridad antes de tener el accidente y eso no es posible entonces cuando viene el malo el simple hecho de desenfundar montar quitar el seguro apuntar y disparar ¿cuánto tiempo me lleva? bueno pues hay una regla que se llama la regla de Tuller que dice que en menos de siete metros estás muerto y eso esa regla de Tuller ante un asaltante con arma blanca ¿vale? esa regla de Tuller no se ha medido con cartucho o sea con el arma sin montar se ha medido con el cartucho en recámara solamente desenfundar y disparar en cuanto que el arma va vacía tienes que montar quitar los seguros y disparar ya te vas mínimo 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 a diez metros necesitas una ventaja de diez metros dime tú ¿qué persona pide una documentación estando a diez metros del malo? nadie nadie la máxima precaución que podemos tener es cuando nos acercamos a alguien que de verdad tiene mala pinta quitarle el seguro a la funda y dejar el arma apoyada dejar la mano apoyada en el arma ese gesto lo hemos visto un montón de veces el ir con la mano en la pistola que dices que me la estás enseñando no, no la estoy enseñando lo que estoy es prevenido estoy en una posición de prevención no he desenfundado con lo cual no deberías de sentirte violento no estoy en guardia baja pero estoy prevenido estoy con el arma en la mano al final le he quitado los seguros de la funda y voy con el arma lista para desenfundar y pegar el tiro pero si tengo que acordarme de quites a mí me ha pasado en competición yo este seguro bueno yo porque compito en estándar y no puedo quitarle el seguro pero si yo compitiera en cualquier otra modalidad este botón desaparecería porque no tiene sentido que tú empuñando le puedas dar sin querer al seguro y que dejes de disparar en una competición pues lo mismo pasa en la calle si por lo que sea se te pone el seguro y no te acuerdas créeme que vas a disparar sin hacer pum 16 veces antes de darte cuenta de que tienes algún problema en el arma antes de plantearte siquiera por qué tu arma no está disparando entonces vas a vas a hacer por qué no por qué no si está el martillo retrasado por qué no puedo y antes de decir se te van a pasar 10 millones de cosas por la cabeza antes de hacer esto algo tan sencillo ¿por qué? porque te están disparando o estás en medio de un ataque o estás estás en una situación de estrés extremo no piensas con claridad entonces todo lo que hay Renato no ya nos digo comentar que hay un caso famoso que me contaron que fue fuego amigo entre Policía Nacional y Archaina creo no me hagan mucho caso no sé si era Guardia Civil y Archaina pero creo que era Policía Nacional y Archaina de paisano y no se mataron entre ellos porque uno de los agentes llevaba a ver si lo explico bien llevaba el arma ¿vale? con la bala en la recámara y entonces lo que hacía era tirar de la corredera y lo que hacía era que saltaba la vaina y disparaba en vacío y así lo repitió tres veces y ese espacio de tiempo que perdió que podía haber muerto pero que perdió fue el tiempo suficiente como para decir identificarse uno y otro y evitar matarse entre ellos por ese hecho no conozco directamente los intervinientes pero he leído hace poquito sobre ello fueron un escolta privado y una pareja de guardias civiles y el problema fue que tenían el seguro puesto entonces el tío disparaba no funcionaba montaba el arma bueno es que esta pistola con el seguro no puedes montar pero montaba no disparaba volvía a montar no disparaba volvía a montar no disparaba exacto exacto y dijeron ¡hey! que soy policía hasta que alguien dijo que somos amigos a ver y son fallos que suelen repetirse por desgracia sí, sí por desgracia entonces ¿sabes que hay perdón que te corté pero ahora seguimos ¿sabes que hay algún grupo político que en la comisión en la última comisión del gobierno de seguridad ciudadana y que recomienda que haya policía sin armas? en el tiempo que vivimos pues no serán policías así de sencillo yo igual que tendría a todos los vigilantes armados y así lo digo y que no valga para llevar un arma fuera sea equivocado de profesión no concibo el que un policía vaya desarmado porque al final el poder coercitivo está en manos de la policía hay una bueno no sé si será verdad que dicen que el ministro de interior canadiense o el mayor de la policía canadiense jefe de la policía no sé quién lo dijo pero decía que la la violencia de policial debe ser superior a la violencia de sí lo he leído canadiense creo que la policía era australiana o canadiense me suena que era canadiense decía que la violencia policial siempre debía ser superior a la a la potencia de los de los delincuentes el uso de la fuerza sí porque si no se creaba una falsa sensación de igualdad e incitaba a volver a desafiar a la policía entonces decían oye si al primer tonto le pego un tiro en el vientre guardando las distancias el segundo tonto se lo va a pensar mucho el tercero ni se lo va a plantear entonces sin llegar a banalizar el uso de las armas de fuego pero yo sí creo que la policía debe ir armada sí creo que los vigilantes debemos ir armados y al final somos un ejército de 80.000 personas de 80.000 ojos que por ejemplo lo de las ramblas por cuántos bancos pasó la furgoneta de las ramblas ahora mismo hemos visto este fin de semana un blindado que tres ladrones de coches se dieron de golpe se dieron de frente contra el blindado y el blindado les persiguió bueno dentro de que creo que deberían de haber primado la seguridad de lo que llevaban dentro del blindado nos hace ver que muchas veces antes que la policía llegaba el vigilante en el centro comercial por ejemplo la serie de asesinatos de un loco que fue matando gente en Australia en una sinagoga luego fue a un centro comercial luego bueno estuvo en 4 o 5 sitios ¿con cuántos vigilantes se cruzó ese señor? más que policías tenemos que tener en cuenta que por ejemplo hay en España 87.000 vigilantes creo si no me falla la memoria activos en toda España hay 80.000 policías y 75.000 guardias civiles estamos hablando de que vigilantes de seguridad guardas rurales escoltas somos más entonces ¿por qué desperdiciar la oportunidad de dar seguridad si precisamente nosotros estamos para ello? entonces dentro de nuestra pequeña parcelita de poder que es nuestro centro comercial nuestra tienda nuestras oficinas lo que debemos procurar es que ese entorno sea lo más seguro posible y la forma de dar seguridad creo que debería de ser teniendo vigilantes bien formados bien armados y bien preparados si no se dan ninguna de las tres cosas si estamos mal formados no puedes estar bien preparado si no estás bien preparado no puedes ir armado eso está claro pero volvemos a repetir si no cumples la formación o la preparación te has equivocado de profesión porque deberías de poder portar un arma en cualquier momento cualquier vigilante debería de estar con las cualidades físicas y psíquicas para llevar un arma de fuego en cualquier momento porque si no creo que nos hemos equivocado de profesión no somos conserjes que estamos haciendo un control de accesos en una oficina eso olvidémonos igual que los policías no son ponemultas para eso hay otra gente ahora en Madrid por ejemplo tenemos los agentes de movilidad tenemos las personas estas que ponen las multas de la zona hora de la zona de aparcamento regulado bueno pues tienes otras cosas tienes otras opciones y las puedes usar pero la policía debería de ir armada siempre sin excepción si bueno una de las cosas que para ir adelantando un poquito llevamos una hora y 20 minutos ya hablando se dice interesante el tema bueno sabes que la idea es que en los centros de formación en los cursos de los cursos de vigilantes para con la policía de interior no la certificación profesional sabes que la idea es de quitar el tiro o sea que no sea obligatorio porque la policía dice que entiende que ya habrá que el vigilante ciudad como no es obligatorio que sea armado pues ya tendrá tiempo de hacer un curso específico luego si quiere la parte ¿sabes cuál es el problema? que no estoy de acuerdo con eso si no te estoy comentando lo que dice los tiros por dónde va que mejor dicho por dónde van los tiros el problema es que luego yo me presento la licencia C que esa era otra de las cosas que quería eso ahora lo comentas porque seguro que muchos de los que van a ver esto no tienen licencia de arma y la típica pregunta del nuevo es ¿y cómo me saco la licencia de arma? pues una de las cosas que la ley no te obliga a hacer antes de obtener tu licencia C es dar un curso no te obligan a hacer un curso de manejo de armas para la licencia A vas a la academia para la licencia B tienes obligación bueno tienes que 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 bueno yo eso no lo entiendo porque por ejemplo un joyero que se saque la licencia B no tiene que hacer ningún tipo de curso con armas que a mí me parece un error pero bueno ahí la legislación es como es y yo no voy a para la licencia C no te obligan a hacer ningún tipo de curso pero para la D la E y la F te obligan a hacer un curso que es bastante más completo de lo que nos pensamos es un curso de manejo de armas en el que la Guardia Civil evalúa no solamente tu pericia en el manejo de armas sino también tu puntería entonces aparte del curso obligatorio que te da la Federación de Tiro o de Caza en su caso la Guardia Civil te examina para la licencia C no para la licencia C te hacen un examen teórico que son 10 preguntas que sinceramente bueno no me parece una tontería de verdad te hacen un test psicofísico que vas al mismo sitio donde te sacas el carnet de conducir y todos sabemos lo que eso significa ¿vale? que la calidad no es creo que mira este es uno de los cartuchos con celo que hablaba antes que no estaba buscando y lo acabo de escuchar ahora y digo mientras que estás comentando voy a ponerlo y para la licencia C nadie te obliga a hacer ningún curso yo me he encontrado alumnos que llevábamos a tiro y en la y decirme el día anterior oye por favor danos unas nociones básicas echarme las manos a la cabeza y decir pero bueno esto no puede ser es que les habían dado el temario para estudiar pero nadie les había dado unas nociones básicas de armas y estuvimos bueno todo el día anterior todo el fin de semana anterior de hecho dando un curso de manejo con una pistola de fogueo pero claro fuera de un fuera del del temario oficial lo digo con la boquita muy pequeñita no hicimos prácticas con fuego real lógicamente porque yo no tengo capacidad no tengo una galería propia ni puedo justificar que hay una ambulancia ni nada por el estilo entonces yo no puedo llevarles a tiro pero con una pistola de bolitas una pistola de aire comprimido que simula lo que pasa es que bueno va con unos cartuchos de gas y es un revólver igual entonces es el mismo arma que para seguridad privada es que no la tengo aquí porque se la he prestado en las academias ese tipo de arma pues es un arma de gas y entonces lo que haces es hacer un agujerito en un papel bueno pues con eso disparando es que no es que no puedes hacer otra cosa entonces lo que no es normal es que la ley sea tan tan dejada en eso y que no le obliga a la empresa a darte un buen curso de manejo de armas y de legislación eso no es normal volvemos a lo mismo ¿y si la licencia C no queda otro remedio que te presente una empresa de seguridad? pues mira sobre la licencia C hay varias curiosidades que la gente yo creo que no conoce uno te debe presentar siempre tu empresa y la empresa que te presente es la propietaria de tu licencia si tú te sacas con Procemax por inventarme una empresa te sacas la licencia y tú vas a tiro con Procemax que es tu empresa principal aunque tú no vayas armado ¿vale? esa licencia no puedes ir a un evento el fin de semana con Secupror y hacer el evento armado porque esa licencia que tú tienes la licencia C es de Procemax ¿vale? entonces aunque esté a tu nombre la licencia sí pero esa licencia te la han concedido la Guardia Civil porque el jefe de seguridad de la empresa en la que prestas servicios justifica que necesita que tú tengas licencia entonces esa licencia se concede para esa empresa en la que estás si tú quieres hacer un evento no puedes hacerla armado para otra empresa tendrías que ir a la Guardia Civil y que la empresa que te está ofreciendo ese contrato diga que vas a ir armado en ese evento y que esa empresa reclame a tu empresa principal la licencia de armas pero tiene que pasar por Guardia Civil y la Guardia Civil tiene que dar el ok y ojo la empresa tu empresa principal podría decir que no porque ella es la que te está llevando a tiro la que te está le estás generando un coste y podría decir que no ojo entonces eso es una de las cosas que la gente no conoce y bueno y luego bueno para sacarse la licencia como ya he dicho no hace falta hacer ningún curso lo que tienes que hacer es un examen teórico un examen de manejo de arma en seco que el Guardia Civil te dice abre el tambor munición vacía con munición inerte y luego lo que haces es una prueba de tiro es que no recuerdo ahora mismo me has pillado así un poco y no recuerdo el número de disparos que haces pero bueno son pocos son pocos disparos creo que son 25 disparos lo que haces para sacarte la licencia primero a una silueta y luego a dos siluetas en instintivo oye y la gente la carencia habitual es que el vigilante utiliza el revolver el escorta utiliza la pistola pero hay otro tipo de armamento así que utilicen también personal de seguridad pregunta maliciosa pues mira un arma que perfectamente podría ser utilizada en un atunero bueno esto no es un silenciador es un embellecedor esto es un mp5 va con un candado de seguro con una óptica muy sencilla pero bueno este arma por ejemplo podría ser utilizada en un atunero este arma en concreto no porque es un 22LR es una carabina pero armas parecidas son las que se están llevando para protección marítima pero ahora mismo ya con el nuevo reglamento de armas lo que se ha abierto es la puerta a que seguridad privada lleve en determinados servicios armamento que no sea la pistola o el revólver ahora mismo ya se está autorizando o se podría solicitar la autorización para por ejemplo en infraestructuras críticas llevar otro tipo de armamento con una capacidad de fuego mayor se entiende que una infraestructura crítica tiene un peligro suficiente y puede ser un objetivo y no nos olvidemos que estamos en nivel 4 de alarma y que bueno cualquier terrorista podría intentar atacar un un una infraestructura crítica entonces eso tiene algo que ver con el cambio del reglamento de armas claro entonces que mejor que algo que tiene capacidad para 20 cartuchos que oye que lógicamente tiene mucha más da más seguridad al final a la infraestructura que estás custodiando tener algún tipo de arma larga con su correaje correspondiente y oye que no es incompatible también un arma corta que podríamos tener algún servicio en el que el vigilante vaya con su arma principal en el en el cinturón y un arma larga en una correa entonces oye que que ahora mismo se podría solicitar otra cosa es que ahora mismo no se haya solicitado excepto para el caso de protección marítima que todos conocemos que si se llevan armas o transporte de fondo que puede llevar el revólver y también la escopeta sí pero fíjate que ahí el escolta si llevaría la 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 pistola perdón el revólver el porteador llevaría también revólver y solamente está autorizada para el de la cabina la escopeta va una va una escopeta dentro en la parte delantera y si no me equivoco va otra en la trasera si no me equivoco pero yo creo que no la sacan no la sacan del vehículo bueno yo he visto por ejemplo al entrar y salir de la base si hay un vigilante con una escopeta que no sé si hace cobertura será la cobertura para salir del camión sobre todo para que no entre la gente en el hangar en la nave de fondos pero pero bueno van dentro del coche y no salen del coche las armas largas sí sí están ahí guardaditas para que no se asuste el gentil ciudadano aparte volvemos a lo mismo la munición que llevan tampoco es la adecuada en un entorno urbano llevar postas es una salvajada es no nos podemos imaginar lo que son las 12 postas además de un calibre son gorditas las bolas de las postas el daño que puede hacer eso creo que hubo un accidente con un policía nacional con una escopeta de las que iban ellos y hirió a una de las si no me equivoco estoy hablando de memoria creo que fue una de las hermanas hurtado que se le disparó al policía que estaba de guardia en la garita o en la puerta de la comisaría lo que sea que llevaba mal mal cogida el arma lo que sea se le disparó y creo que fue herida y se lo digo por lo que dicen del daño que hacen las postas ahora en en un incidente que ha habido bueno con dos policías que han pegado que se han pegado con otra persona y su hija en Linares puede ser si no digas no digas esa palabra que a youtube no le gusta y no y no en un incidente que ha habido en las protestas posteriores ha habido otro incidente armado con un policía que iba corriendo con una escopeta y parece ser que ha habido una descarga involuntaria sobre un ciudadano es que volvemos a lo mismo a ver por responsabilidad yo me saqué la licencia F cuando yo entré a este mundo y creo que es lo mejor que puedo hacer volvemos a lo mismo sin entrenamiento no tenemos pericia y sin pericia no podemos llevar un arma entonces también es culpa de nuestras empresas tanto de las empresas públicas como de las privadas por no darnos el oportuno entrenamiento pero ya que las empresas no me lo dan creo que lo he dicho antes es mi culo y quiero que vuelva a mi casa después de esta guardia entonces lo que llevamos al cinturón no es un juguete no es una pistola de agua es una pistola de fuego teniendo eso claro vamos a ir lo mejor que podamos a los enfrentamientos armados y eso pasa por entrenar 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 y entrenar y a ver yo si quieres te hablo en cifras concretas Madrid es carísimo para el tiro olímpico carísimo pero hay otras federaciones ahora mismo hay una licencia única y te permite federarte en cualquier otra autonomía yo no estoy en Madrid yo vivo en Madrid y no estoy federado en Madrid estoy federado en otra a mi me cuesta 70 euros un poco menos de 70 euros y mi club de tiro me cuesta 150 euros hasta hace dos días he estado bueno esta pistola que se la compró una policía local me costó 35 euros 35 eurazos 35 la he restaurado si que es cierto que tiene pizzería nueva todo lo que va dentro no es que vaya de más calidad es de la misma calidad pero nuevo esta pistola si cuesta un poco más esta pistola si ya se va por encima de los 1000 euros pero hay opciones baratas por 150 euros y luego yo al año pago mi club privado que yo tengo estoy en un club privado de tiro y pago 150 euros y con eso puedo entrenar todas las veces que yo quiera al año pago la munición aparte pero estamos hablando de que por 210 euros paso el año si lo dividimos entre 12 meses sale más barato que un gimnasio y la verdad que si hay gimnasios que son más caros desde luego que es caro pues si la inversión inicial el armero las armas si son caras pero que puedes con el arma con el primer arma que te compres puedes estar tirando 20 años también entonces oye y para terminar para hablar algo de sobre los cuidados de seguridad con el arma te lo digo porque también suele ser muy comentado el típico accidente de que el vigilante se aburre de puesto manipula el revolver y tiro al pie eso es las armas siempre hay que tratarlas como si estuvieran cargadas las armas dicen que las carga el diablo y las disparan los idiotas y no hay ningún accidente con arma de fuego que no se pueda evitar ninguno bueno ninguno a ver que el arma esté en mal estado y que se rompa que explote eso bueno pero volvemos a lo mismo si el arma está vacía y me aburro con una vaquetita estoy limpiándola no hay ningún tipo de peligro está vacía entonces si tenemos la precaución de vaciarla bueno ahora si queréis os enseño los nuevos materiales que hay para limpiarlas era muy curioso que no había visto yo la vaqueta esta esto es una vaqueta las tenéis en en tiendas chinas se llama bore snake o sea como serpiente de cañón y por ejemplo en el revólver con el revólver abierto y vacío y vacío repito y vacío se mete la punta de que tiene un pequeño cobre se mete por el cañón hasta que sale por aquí sale por la punta y lo único que hay que hacer es hacerla pasar por el interior del cañón se tira hasta que sale completa listo ¿cuál es el truco? pues el truco es que tiene cobre tiene dos espirales de cobre que lo que hacen es limpiar el interior del cañón y lo que se suele hacer es aceitar la mitad de la siguiente la de después de la zona de cobre y la última zona que es la más gordita es la que te seca de aceite sobrante entonces tienes esto que arrastra las partículas de pólvora y de plomo la siguiente que te aceita y limpia y la siguiente que seca entonces al final solamente con hacer esto en cada alveolo y en el cañón ya es suficiente en cada alveolo me refiero del tambor entonces lo haces pasar y ya está limpio y te quedan las armas perfectamente limpias que brillan no sé si se ve se ve perfectamente el fondo ¿verdad? se ve el fondo pues ahora ya no te hacen falta ni vaquetas y te puedo decir que esto esta es china y creo que costó 4 euros y creo que la fusión igual ¿no? si si lo bueno que tiene es que la pistola y el revólver son 357 son la misma medida los revólveres el calibre del proyectil es 357 y la pistola normalmente 356 no se nota el mismo útil que te sirve para limpiar la pistola te sirve para limpiar el revólver y ahora si quieres lo que podemos hacer es el revólver es muy sencillo aceitar lo único que tienes que aceitar es un poquito esta biela ¿vale? un poquito esta estrella que sale por aquí detrás ¿vale? pero pero en el en lo que es la biela lo que es el palito que sale ¿vale? para que este movimiento lo haga bien y sobre todo que gire bien los mecanismos internos se utiliza grasa normalmente dentro del cajón de mecanismos del revólver se utiliza grasa ahí es muy raro que no vamos muy raro no no nos enanimos como vigilantes nosotros no podemos abrir el cajón de mecanismos porque en el momento en el que se mueva cualquier pieza de ahí dentro si no tenemos los conocimientos suficientes no vamos a saber volver a ponerlo en tiro y ya está no tienes ningún otro mecanismo entonces lo que sí es un poco más complicado es la pistola que la pistola lo que hay que hacer es a ver si se ve aquí estos dos puntitos hay que alinearlos ¿vale? entonces se echa la corredera un poquito hacia atrás hasta que se alinean y se empuja el esta pieza por el otro lado tenemos aquí el después de alinearlos un poquito se empuja ¿vale? hay que haberse empujado y se saca a ver si si se ve ya se saca esta es la retenida el cañón depende de la pistola pero normalmente salen hacia delante ¿vale? y entonces ¿dónde hay que aceitar? hay que aceitar este tetón de aquí dentro ese muelle y este el mecanismo que hay aquí atrás que es el que el que hace la desconexión entonces aquí hay un pequeño muellecito que no sé si se ve ahí si, si se ve y es lo único que hay que aceitar un pelín luego estos carriles que es por donde transcurre la corredera y ya está un aceitado somero no hace falta echarle litros y litros y litros de aceite que lo único que van a hacer es ensuciar el arma lo que hay que hacer es mantenerla muchas veces un poco limpia en vez de aceitar mucho pocas veces lo que hay que hacer es aceitar poco y quitarle las pelotillas del ombligo que he visto por ahí algún arma de algún policía que la lleva puesta delante y tiene las pelusillas de la ropa típicas y eso no se puede permitir porque al final te genera una interrupción y el problema es que nuestro arma es nuestro seguro y cuando la necesitas necesitas que esté en buen estado perfecto pues bueno yo creo que hemos dado un repaso general y amplio bueno muy general pero había la temática era bastante grande aquí se podría hacer se podría hacer dos horas de grabación de cada cosa que hemos hablado solamente en legislación podríamos haber gastado las dos primeras temas pero bueno hemos hablado así en plan general y bueno ahora lo que nos queda es contestar a las preguntas cuando vean el vídeo pues los comentarios que nos van dejando aquí en el cajetín de comentarios de este vídeo y bueno pues ya estará atento aquí el compañero Guillermo también para ir contestando y bueno como decíamos antes que estamos dando valor esto es dar valor y yo creo que un mejor consejo a todos compartir ¿no? compartir entre unos y otros y nada si hay un profesor que quiere utilizar esto en el aula pues también sin ningún problema puede utilizar este vídeo porque luego es bastante didáctico y bastante interesante sobre todo para la formación online yo creo que lo recomendaría desde luego por lo menos para nosotros desde luego que desde Aprovisem que al final yo vengo aquí por Aprovisem nosotros desde la asociación tenemos muy clara que la formación debería de estar al alcance de todo el mundo y que mejor que este espacio que nos brindas para poder enseñar a todo el mundo lo que tenemos y sobre todo lo que llevamos que es que al final lo llevamos en el bolsillo y estas cosas hay que saberlas pues gracias Aprovisem gracias a ti sobre todo como instructor que te hemos traído queríamos sacarte un poco así de la asociación y trate como instructor de tiro para estas explicaciones y darte las gracias por estar aquí y eso sí ten por seguro que ya te vamos a fichar aquí ya para como colaborador para otros programas independientemente del del coloquio que a ver si lo preparamos para el mes de marzo muchas gracias por la oportunidad y a todos los los que nos siguen pues como siempre suelo decir pues nos vemos en otro vídeo gracias